Una de las cosas que creo que va a impulsar muchísimo la inteligencia artificial es la creación de contenido. Por eso hoy te quería mostrar una aplicación que realmente me voló la cabeza, ya he hablado de ellas en podcast, charlas que estuve dando y esas cosas, pero incluso creo que en mi Instagram, pero hoy vamos a hablarla acá en YouTube, que no lo había hablado, y es de una aplicación que nos permite traducir nuestros videos a inglés. Y puede sonar pago, decir, ah, le pones subtítulos en inglés. No, agarra tu voz, la sintetiza y la pasa a inglés. Y qué mejor prueba que todo lo que acabo de hablar hasta ahora, traducirlo a inglés. Mira, una de las cosas que creo que va a impulsar la inteligencia artificial es la creación de contenido. Por eso quiero mostrarles una aplicación que me hagan la mente, ya he hablado sobre ellas en podcast y en speeches que he dado, y cosas así, pero creo que he mencionado también en mi Instagram, pero hoy vamos a discutirlo aquí en YouTube, como no lo he hablado aquí antes. Y es sobre una aplicación que nos permite traducir nuestros videos a inglés, y puede sonar como una obligación monetaria, como añadir subtítulos en inglés. Bueno, como habrán visto, el resultado es muy bueno. Hay dos detalles que quiero hablar. Primero, cómo hacerlo es sumamente sencillo, les voy a ir mostrando en este momento captura de pantalla. Simplemente es la aplicación Captions, la cual está disponible para iOS, muy pronto va a estar disponible en Android. Y también estoy viendo que están sacando una versión para macOS que también va a estar muy disponible pronto. Por lo cual nos va a solucionar muchas cosas, porque no solamente le pone subtítulos en inglés, sino que ahora también traduce, y de a poco le van a agregar un montón de funciones que realmente hacen prácticamente la aplicación esencial para un creador de contenido. Lo segundo que quería decir es que también están preparando una beta que va a permitir que el movimiento de la boca sea al mismo tiempo de cuando hablo, porque habrán visto que estoy hablando en inglés, pero el movimiento de boca obviamente sigue el de español, porque eso no se modificó. Bueno, lo van a agregar pronto, así que está muy pero muy bueno. Y ya voy a hacer otro video al respecto de esta aplicación, porque podés también estar viendo para otro lado. Si yo, por ejemplo, estuviera ahora grabando un guión, estaría leyendo un guión así, bueno, con esa aplicación puedo hacer que mi rostro se vea todo el tiempo mirando la cámara, lo cual es increíble con inteligencia artificial para gente que todavía no está acostumbrada a grabar la cámara. Así que, nada, esas dos cositas. La aplicación se llama Captions, la tienen disponible en la descripción, y segundo, nada, eso lo van a agregar pronto lo de las bocas. Pero bueno, esto abre un montón de puertas para crear contenido, no solamente para tu país o para, por lo menos, tu idioma, sino también para otros idiomas, también para empresas que puedan hacer speech para otros países, otras lenguas. Así que nada, las capacidades con inteligencia artificial son ilimitadas y en este canal de a poquito te voy trayendo todo lo que vaya encontrando interesante. Así que eso es todo, gente, nos vemos mañana en un próximo video. Chau, chau. Chau.